Como miembro de la organización Enredando Salud, fui convocado por la organización italiana llamada PENTA para trabajar justamente en un taller que va a estar destinado a jóvenes y adolescentes que vivan con VIH de toda la provincia de Santa Fe. Este taller que tiene como objetivo poder establecer una conversación para poder capturar opiniones, preocupaciones, posibles barreras y necesidades que tienen las personas que viven con VIH, recibir su tratamiento. Entonces la idea es poder realizar un taller y discutir sobre sus sentires, sobre sus pensamientos y sobre la posibilidad de poder recibir antirretrovirales inyectables. Este taller está destinado justamente a estos jóvenes y adolescentes que se va a llevar a cabo la semana que viene, el miércoles, en la ciudad de Rosario a las 18.30 horas. Bien. Aquellos que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse? Dice también que hay una especie de incentivo económico para que se pueda solventar el viaje. Sí, así es. Nosotros tenemos incentivos económicos para todos aquellos jóvenes de San Carlos y de toda la región, porque sé que esta es una radio que la escucha toda la región y que tenemos el apoyo necesario para que puedan movilizarse hacia la ciudad de Rosario. Se tiene que contactar a través del correo enredandosalud.com o a través del teléfono 341-5455-341. Supongo que padecer este tipo de enfermedades, que de alguna manera son crónicas, no debe ser fácil y menos aún para una persona joven. ¿Qué consejo le darías a aquel que por ahí duda? Porque todavía hay ciertos prejuicios y tabú en la sociedad. ¿Qué le dirías a aquella persona por qué se tendría que acercar a este taller? Y justamente está pensado en términos de taller porque la idea es discutir sobre cómo viven ellos este virus que portan y que generalmente es muy sensible y genera muchas discriminaciones en la sociedad. Entonces, más allá de la prevención, está bueno que se acerquen para poder discutir entre pares, entre jóvenes, entre adolescentes. Entonces, sus sentires, sus experiencias acerca de este virus. Los tratamientos en general han ido cambiando en los últimos años. Yo, por ahí que soy un poco más grande en nuestra época, en los 90, era una enfermedad, era como que el diagnóstico era sinónimo de muerte. Entonces, generaba por ahí mucho miedo. Es más, se desconocía también mucho en torno a lo que, cómo era el contagio y demás. Pero me parece que en este tiempo hay personas que logran convivir y tener un nivel de vida bueno a pesar de ser portadoras del virus. Sí, sabemos que el SIDA en sí no tiene una cura, pero quienes portan la enfermedad de este virus de inmunoeficiencia humana, hay antirretrovirales inyectables que pueden mejorar su calidad de vida. Sabemos que a nivel nacional existen, se estima que existen más de 140.000 personas que viven con VIH. Esto es una información que se hizo un relevamiento en el año 2021 y que más de 65.000 personas están en tratamiento en el sistema público de Argentina. Entonces, creo que es una política pública que tiene que continuar y que justamente es impulsada por esta ONG que es PENTA, una ONG en la cual lleva a cabo este proyecto y que es financiado para poder estudiar exclusivamente en nuestra provincia. ¿Qué está pasando con estos jóvenes y adolescentes que portan este virus? Nombraste al comienzo de la nota a la ONG Enredando Salud. Contá un poquito de qué se trata brevemente para aquellos que no te han escuchado todavía hablar. ¿Cómo surge esta ONG y a qué se dedica? Bueno, Enredando Salud es una ONG que está asociada con los estudios para la mujer, una ONG que viene trabajando de forma interdisciplinar sobre estudios de género principalmente, pero que aborda también las cuestiones de derechos sexuales, reproductivos, derechos humanos. Nosotros, bueno, somos dependiendo un poco de esta ONG, de los estudios para la mujer, que nace también en los años 90 y somos un grupo de jóvenes en el cual, bueno, hay tres integrantes que somos sancarlinos, yo soy uno de ellos, y venimos trabajando sobre todo en políticas que tengan que ver con derechos humanos. El año pasado logramos la primera creación de una app para derechos sexuales y reproductivos que va a ser aplicado especialmente en la zona sur y suroeste de la ciudad de Rosario, que son las zonas con altos índices de vulnerabilidad social y de vulnerabilidad sanitaria. Entonces, bueno, seguimos trabajando en esta política pública que tiene que ver con la salud y sobre todo seguimos adelante, digamos, con otras convocatorias que nos hacen, en este caso, esta ONG italiana. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. No está además siempre mencionar lo de la ONG, porque también puede ser consulta de cualquier inconveniente que tenga la gente aquí, se puede comunicar vía redes sociales con vos o con la gente de la ONG, porque sé que abarcan y trabajan sobre muchas temáticas. Recordamos, por último, esta convocatoria y aquellos que se quieran sumar también tienen que saber que van a estar protegidos en sus derechos y lo que tenga que ver con la información, ¿no es así? Sí, así es, Ceci. Nosotros tenemos una política de protección que en todo momento, digamos, los derechos personales de las personas que quieran participar van a estar, digamos, protegidos, ya sea el uso de datos, el uso de los datos, digamos, que son confidenciales, así que, bueno, tengan la seguridad de que tenemos esta política y que vamos a proteger la identidad, sobre todo. Si hay un joven adolescente de San Carlos y zona que tiene VIH que se quiere sumar, ¿cómo se tiene que comunicar el primer contacto? ¿Cómo lo hace? Bien, lo puede hacer a través del correo electrónico en reandosalud.com, a través de mi red social que es Gaby Yotazo en Instagram, me pueden escribir por ahí, no hay ningún problema, o a través del teléfono 341-5455-341.